Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a tu hijo, porque has vivido un momento maravilloso... Que entre los violines... Te has convertido en padre, un acontecimiento maravilloso. Entonces ahora, con unos meses de perspectiva, ¿cómo recuerdas aquel momento en el que vino al mundo? Zapa Levante, me llaman los amigos. Mira, el niño nació el día... Nosotros con mi marido nos fuimos a Los Ángeles, porque cumplíamos 10 años de pareja. Y cuando estábamos en Los Ángeles, solo estuvimos 12 horas en Los Ángeles. Era el día antes de Acción de Gracias. Y nos dijeron, está ya a punto de salir vuestra criatura. Y fuimos al aeropuerto, no había ningún tipo de avión, porque era el día antes de Acción de Gracias. Era imposible llegar al pueblo donde nacía. Y tuvimos que alquilar un coche y conducir 15 horas hasta el parto. O sea que nosotros llegamos, bueno, llegamos con unas cajas desencajadas de reventados después de conducir 15 horas, que nos turnábamos. O sea que el nacimiento del niño fue como, ¿sabes? Que nos gustaría que volviese a pasar para enterarnos más de todo. Porque estábamos tan agotados y nos superó tanto la situación que no te puedo decir lo que sentí. Porque yo lloré tanto antes que allí no lloré nada. Y eso es de... ¿Fuiste llorado? Fuiste, como cine de barrio. Cine de barrio decía, parada. Al cine de barrio se viene, me ha de cagado. ¿Qué ha? Pues ya está. Es una frase muy recurrente. Un beso a parada. Y bueno, ¿cómo eres como padre? ¿Eres un padre entregado? De estos que decían, ay, mi hijo, mi hijo... No sé, cuéntame un poquito. Mira, yo con mi marido somos el Gin y el Jan. Él es súper organizado. Yo soy un poco más... Como soy de Bellas Artes, supongo que el tema de observador lo llevo muy fuerte. Y soy un poco de mirar al niño y hacer un poco lo que me transmite. O sea que yo soy... Si el niño lo veo mal, es que el niño está mal. Mi marido es más de termómetro, tal, biberón, pum, pam, pam, pam. Desarriculado, ¿no? O sea, los dos hacemos un buen tándem para cuidar al retoño. Que ya cumple nueve meses. Un aplauso para él. Un aplauso. Y para la guardería. También, también. Porque yo no podía estar aquí contigo. Exacto. ¿Y en qué te ha cambiado la vida desde que fuiste padre? Bueno, es que pasas a una segunda, tercera o cuarta opción ya de vida. Ya yo cuando voy por la calle ya la gente no me pregunta por mí. Me pregunta por el niño. O sea, ya... Yo ya no soy el que era. O sea, el protagonismo es los focos a la persona de Nathan, que es el niño. Hay mucha... La vida cambia totalmente. Nace el niño, tienes una vida... Antes los niños nacían cuando la gente tenía 20 años. Las vidas no estaban totalmente hechas. Ahora nacen los niños cuando tenemos 40. Ya tenemos una vida muy hecha, con un grupo de amigos, un trabajo. Y que nazca un niño es cortar y empezar un poco, no de cero, sino otra vida. O sea, mejor o peor, pero es otra. Y bueno, has sido padre por gestación subrogada. Ya lo has contado, has contado la experiencia en muchas ocasiones. ¿Tú qué le dirías a esos padres que quieren serlo por este método? Que sí, que lo sean. Que si quieren ser padres, que lo sean. En el 2017 no se puede... Se tiene que empezar a quitar las prohibiciones. Que la vida solo hay una y estamos aquí para vivir. Todo lo que sea puramente legal. Yo lo hice de la gestación porque es legal en América. ¿Vale? Y el niño está aquí, tiene hasta DNI español. O sea, que si no haces daño a nadie, todo se puede hacer. Lo importante es que seamos felices y que todos nos respetemos. Y el que lo quiera hace el que lo haga y el que no, que no lo haga. Pero yo no me iría nunca a Cibeles a hacer una manifestación en contra del Opus Dei o en contra de los matrimonios heterosexuales. Me parecería surrealista. O sea, que todo el mundo haga lo que quiera, pero que nos respetemos y no nos molestemos tanto. Y el hilo de eso que has dicho, ¿qué opinas de toda esa gente que está en contra de la gestación subrogada? Pues porque considera que es un capricho, una cosa de ricos, que sí que es muy caro, claro, pero pues porque no está regulado, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de todas esas personas que hacen manifestaciones en contra, que no...? Bueno, es que, a ver, tener un hijo se podría llamar un capricho, pero un capricho para un heterosexual, un homosexual, una persona que tiene dinero, una persona que no lo tiene. Igual que el que quiere tener un coche también es un capricho. Una cosa de ricos, muy bien, ¿sabes? Yo estoy encantado que los ricos lo puedan hacer. En mi caso, yo, cuando hice la subrogación, era un colaborador de un programa de Telecinco que trabajaba un día por semana, o sea, las semanas son siete, yo trabajaba un día en un programa de por la tarde. O sea, que el sueldo, ¿sabes? Puede ser menos que un fontanero, que están cobrando mucho los fontaneros, que han ido a casa y me han cobrado pastón. O sea... Ojo, los fontaneros no hacen la subrogación. No hacemos aplauso. No, pero lo que te digo, en la vida, o tú eres muy rico en la vida, hay que mirar las prioridades. Mi prioridad era ser padre, y yo ya he ahorrado hasta poder serlo. Mi única fórmula era esta o la adopción. La adopción me dijeron que tardaba muchísimo, y realmente hemos tardado más que la adopción, hemos tardado dos años y medio. Pero te digo esto porque yo no tengo coche, ¿sabes? Hay cualquier estudiante universitario que yo lo veo con un coche de alta gama, o sea, y lo paga a plazos. O sea, que todo con esfuerzo se puede llegar a hacer. Y obviamente estás a favor de que se regule aquí en España, ¿verdad? Tendría que haber una ley que lo dejara todo bien claro, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que su único sueño de vida es ser madre o ser padre. Vamos a hablar también de los heterosexuales, porque, por ejemplo, no hay tanto homosexual que hace temas de subrogación, hay muchísimo más heterosexual. Hay mucha mujer que a los 40 ya no puede ser madre, y solo puede tirar por esta opción. O sea que hay que hacer feliz a la gente. ¿Y por qué hoy en día todo el mundo quiere tener un móvil de alta tecnología, una pantalla plana, pim, pam, pum? Y a la medicina le ponemos tantas trabas, ¿sabes? Tenemos que evolucionar un poco en todo.